¿Qué tal, Zabanda? Bienvenidos una vez más a Jete a la verga Y pues como... ¡Ah, cabrón! Ahí está ese ojete, uff Ya saben que este güey me las debe ¿Por qué no me quería hacer la parada, culero? A ver A ver, para que bájese, 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 mijo, órale Pinche ruco, arriba del volante le siento un culo Y ahí abajo va a ver cómo lo paro de nalgas, a ver Cámara, vámonos A ver si es cierto, pinche ruco Órale, córrale, mijo, a ver que sube, ¿qué? Cómo se hace bien, pendejo, ¿verdad? Vámonos otra vez Para que más lo que se siente, culero Que te van diciendo, sube, sube y te haces pendejo Órale, súbete ya, súbete ¿Qué dijiste? ¡Vámonos! ¿A qué dicen? ¿Que suben? Ah, sí, 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 sí le hago la parada, Don Pero es hasta la esquina Aquí no hago paradas, ¿eh? No, sobre la... Tranquila, señora, tranquila, señora No se moleste, es una broma Ah, pues ese ruco me las debe Le estoy aplicando la misma que me hizo Ah, bueno, si tanto le molesta Bajes usted a hacer cardio con él A ver si es cierto, ruca Ahí está, entonces nada Se está acá de guaguarona Cámara, cámara, papi, písale, písale Déjame pasar, carnal Vamos, aquí a la derecha Porque este güey parece pendejo ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya no prende esta mamada ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, pinches micros Ya no los hacen como antes No, puras chingaderas ahorita Antes si eran micros Ahí viene, ahí viene, ahí viene el jefe Písale, písale, huevo, huevo Ay, ay, ay Písale que ahí viene el patrón Písale que ahí viene el chofer Vámonos, vámonos, vámonos Vamos aquí a la derecha Para perder al pendejo Aquí vámonos, vámonos Tendidos, tendidos Cállese el hocico, señora Que estoy manejando Ni me deja concentrar Mire, ya me Las pendejadas que me están haciendo Así ya me viene aquí al baldío A ver, ay, no Ay, ya no Se va a subir el patrón No, tranquilo Tranquilo, patrón Ay, ya ves como te lleva Si no te aguantas Tranquilo, patrón Me lleva el puto chanfle Vale, verga Ah, qué putiza Me acomodé ese cabrón Ay, güey No sé ni dónde ando La neta, eh No sé ni dónde Me vino a tirar ese güey Se ve como es como Chimalhuacá, ¿no? Más o menos Ahorita pregunto A ver dónde chingado estoy No mames Dónde chingados andaré Es que por Por como se ve Puede ser cualquier lugar Del estado de México Ah, huevo Ahí está un poli Vamos a preguntarle No, ya aquí que me diga Y cómo me regresa A mi canto, ¿no? Buenas, oficial ¿Cómo andamos? Disculpe, palmetro No palera Buenas, oficial Palmetro no palera El de la línea dorada Ah, tranquilo jefe Le estoy preguntando En buena onda Patrón Tranquilo Ah, está por la verga Ruco, eh No, ya venía calientito El otro ruco Que se pasó Con ustedes Con uniforme Su uniforme Pinche ruco Pues qué pasó Ahí está Pinche ruco Pitero Vámonos Vale, verga Ya se empezó a escuchar Que viene la tira Vámonos Vámonos Tendidos Tendidos Ahí viene el helicóptero Ya ves lo que vas a hacer Cabrón Ya me hiciste sacar El cuete, culero Yo nada más te pregunté ¿Dónde quedaba El metro no palera? Ya ves todo el desmadre ¿Qué más vas a hacer, ojete? Mira, ahí viene la tira Pues qué Tampoco se quieran Acá aferrar, eh Porque yo sí me aferro Pa' aferrado Aferrado y medio, mijo Vámonos Tendidos Vámonos No, pues este zurito Es un zurudo Estos corren bien sabroso No, estos yo los sé manejar Pero con los ojos cerrados, eh Con este sí me la van a pelar Pero a dos vaisas Vámonos papi Vámonos No mames Se ve medio culero Creo que es acá por Texcoco Más o menos Ahorita me voy a ubicar Ahorita que salgan ya las torres Me voy a ubicar Nada más que estos güeyes Me dejen salir Porque se me están dejando ir en, eh Andan bien sobres Pero no podrán No, pues esta Ramfla y yo somos uno mismo Qué pato Ah, no, ya me destrozaron Ya me destrozaron el cofre Pero para que vaya la calidad de Ramfla, eh Vamos a ver estos culeros Ahí está otro helicóptero Ahí está otro helicóptero Tómala Ande culeros Pero yo nada más que ir al metro Nopalera y andaban de vergueros, eh Consta, consta Que yo llegué por las buenas Ustedes que hicieron el juego sucio Ahí está Vámonos Vámonos Ay, 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 ay Ya me queda poquito Ay, 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 ay Ya no la chispo Ahí va el tren Ahí va el tren Vámonos Vámonos en chinga Y chinga Vámonos a la bestia Vamos a subirnos a la bestia En corto, en corto, en corto No, mames Este zurito es una belleza No, hombre Esta Ramfla es una bestia Pero esta Ramflita ya dio lo que tenía que dar Vamos a dejar a esta bestia Vamos a dejar a la bestia Para subirnos a la otra bestia A la que nos va a llevar al gabacho Se me fue, bro Pero regreso, carnal A huevo Ya la armamos Ya la armamos A huevo, papi Ahora sí A cumplir el American Dream Papi Por fin se nos va a hacer Ahora sí, culeros ¿Qué me andaban echando ahí abajo, papi? No, no Pues se me la pelaban en el sur Ahora en la otra bestia Pues a cuatro byzas, eh Vámonos Ahorita más o menos Ya me ando ubicando Estamos pasando por lechería Ahorita vamos para Cautitlán Y luego para Querétaro Ahí les voy a ir diciendo Todo el trayecto Hasta que llegue a la Unión Americana, ¿no? A huevo Ya pasamos Cautitlán Ya vamos para Querétaro Tendidos Aquí en la bestia Nos vamos tendidos, eh Pero nada más Que estos ojetes me dejen Porque me tengo la capa ni agua, ¿no? Ahí está la cámara Pum Discúlpame, carnal Pero Ahí está todo Porque tu colega No me quiso decir Dónde estaba el pinche metro Nopalera ¿Qué le costaba, no? ¿Qué le costaba? ¿Qué iba a hacer las cosas Por el lado difícil? Vámonos Uno menos Ahora sí, cámara Pinches puercos A ver Uno menos Vénganse Vénganse Cámara, perros Ahí está También lo voy a tirar También voy a tirar ese A huevo Ya tiramos a los pinches puercos Me ponen A hacer cada cosa Estos chavos No hombre De las que me arrepiento Ay, 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 ay Ya tenemos cinco estrellas Ya llegamos a las cinco estrellas A ver cómo nos va Ahorita las desaparecemos Primeramente Dios Todos saben que siempre es con la Con la palabra de Dios De nuestra santa muerte Y de nuestra sanjudita Stadeo Ustedes lo saben Que sin ellos Nada es posible Ellos son los que me están bendiciendo En todo este camino Contra la tira Ustedes vieron que yo no le quería Hacer daño a nadie Yo pregunté ¿Dónde está el metro? Yo iba para mi casa Y ahorita tenía La confirmación De mi sobrino el Iker Ahorita ya ni llegué Y me pusieron en estos aprietos Por su culpa No, ahí viene otro pinche castroso Vamos a darle también No, ustedes han de preguntar Acá por qué el tío Salsas Se derrifa acá No con las armas Pero es que yo era judicial A huevo Ya tiramos a uno más Acabamos con otro Marrano Atravieso que soy Ni pedo carnal Ya no llegué hasta las posadas Cada vez hay más tiras Están poniendo más perros Pero mi jefecita Me enseñó Que en los momentos difíciles Hay que regresarle A nuestro santito de cabecera ¿No? El arcángel San Manolo Así que entonces Pues hay que extenderle Una oración Al arcángel San Manolo ¿No? Pues para que nos bendiga En este camino ¿No? Y pues Que nos libere de la tira Más que nada A ver Vamos a empezarle Arcángel San Manolo Hazme el favor Tú que eres tan milagroso Que este día Sea dichoso Yo por mi parte Te prometo ser bondadoso Y te pido que nos Brindes Libertad Y paz Y sabiduría No tiene que No tiene que rimar No tiene que rimar todo Es oración No poema No mamen No Santito es bien milagroso Si No Mi jefecita Siempre le reza Si el santito Me sacó de cano Una vez La neta No Pues es aquel Ahora vamos a A huevo Miren Ya ve Ya nos quitó Las cinco estrellas Ya nos chispamos De las cinco estrellas A huevo Les digo Les digo Que el arcángel La casa El San Manolo Es bien milagroso A huevo Mira a huevo A huevo Somos libres No mames Cada vez me siento Más cerca De la unión americana La neta A huevo Parece que se está cumpliendo La misión Gente La neta Cada vez me siento Más cerca De la unión americana Ya se respira acá Ya huele a dólar Ya huele al Mickey Mouse Ya huele al Al Capitán América Al Que más Que más es del gabacho Pues ahora Primeramente Dios que llegue No Si voy a mandar su lana A mi jefecita Para que eche El segundo piso del cantón No bueno Que primero Eche la losa Que quite la lámina Eche la losa Y luego Eche el segundo piso del cantón No Ya va a estar bien fino Uff Creo que ya están viendo Acá los edificios Ya están viendo Que estamos acá En la civilización De la unión americana Ya nos estamos viendo Fresas Si a huevo Lo logramos Gente Les dije que el San Arcángel San Gabriel Ya no me acuerdo Como se llamaba ese culero Que era bien milagroso Se los dije Ya la armamos Miren ya se va a lo lejos La unión americana Gente Ya se ven acá Los rascacielos A huevo A huevo Tenemos que pasar este puente Y ya la armamos No Ahora que regrese Si me voy a armar Acá de mi motoneta Y de unas garritas Voy a tener varias garritas Originales De allá para acá A huevo Ya está viendo la luz Ya estamos llegando Ya estamos llegando A huevo Ya llegamos Ya llegamos A los Estados Unidos Gente Por fin Por fin Vamos a hacer el grande Se va a cumplir El Sigue sin mi